Son 106.5 Bien, señores, son las 7.45 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Buen día, Julio, Eury, Oli, a todos los del equipo que se van integrando poco a poco y a ustedes, audiencia querida, razón de ser de nuestro trabajo. Espero que lo hayan pasado bien en Semana Santa, de la manera que ustedes se hayan elegido. Muchas personas se integraron a las actividades de sus iglesias y grupos religiosos y o espirituales. Otros decidieron irse a la playa, al campo, a la montaña, ir a visitar a familiares, a otras provincias. Otros permanecieron en la ciudad disfrutando de un espacio que se queda tranquilo cuando la mayoría parte. En fin, no importa cómo usted haya elegido pasar estos días, espero que lo haya pasado bien, que haya recargado su cuerpo de nuevas energías para iniciar hoy, con mucho entusiasmo, una nueva jornada de trabajo. Siempre se espera un día como este, lunes siguiente a la Semana Santa, el informe del COE, sobre el resultado lamentable de muertes, heridos por los accidentes durante los días de Semana Santa, pero en esta ocasión por el COVID es especial, porque no solamente es importante el informe ya final de hoy del COE, sino también en los próximos días los boletines sobre el COVID, que nos dejarán claro si esta aglomeración en los días de Semana Santa van a producir un aumento en el número de contagios, porque cuando uno veía las imágenes y las fotografías de las personas aglomeradas en canes, en las playas, en diferentes sitios donde se estaban divirtiendo, uno dice, pero esto es del 2021 con el COVID en acción y uno lamentablemente no lo creía. Bueno, el informe del COE en cuanto a los días de Semana Santa, hasta ahora, falta el final, 24 fallecimientos durante la Semana Santa, 143 accidentes de tránsito, 117 en los cuales estuvo involucrado en motocicletas, siempre pasa así, es el número más alto, 15 vehículos livianos y 4 automóviles pesados. En cuanto a las intoxicaciones por alcohol, 330 intoxicaciones debido al alcohol fueron atendidas durante estos días. Lo lamentable que 31 personas eran menores de edad, entre 10 y 17 años. Cada año vemos estas cifras, nos preguntamos qué se hace con los padres y los tutores de estos niños, porque se han estado bebiendo a escondidas de los padres que hace un niño de 10 años tanto tiempo bebiendo alcohol sin supervisión. O sea, sin supervisión no para beber alcohol, sino porque ha estado solo. Y si lo ha hecho, con consentimiento de los padres, muy grave también. Entonces, acción para estos padres y o tutores irresponsables. Por intoxicación alimentaria, 187 personas atendidas. Por otro lado, hoy dice el COE que continuarán las lluvias. Hay 13 provincias y el Distrito Nacional que están en alerta entre verde y amarillo. Y una serie de localidades sin comunicadas por crecida de ríos. En provincias de Puerto Plata, Tajabón y Santiago Rodríguez. Entonces, se hizo viral el video de los conductores de una jipeta luchando ahí en Santiago Rodríguez por las fuertes corrientes de un río que se lo llevaban y luego por la acción de personas que vivían en el lugar pudieron ser rescatados. Entonces, esto hasta ahora son los datos del COE. Falta el informe final. Por otro lado, parecería que la última prédica de los jóvenes Elizabeth y Joel que murieron de numerosos disparos de un grupo de policías. Ustedes saben, un hecho muy lamentable ocurrido el martes pasado en Villa Altagracia. Parecería que su última prédica sería ¿Cuándo es que vamos a lograr una reforma integral de la Policía Nacional? ¿Cuándo vamos a ver al agente uniformado, sea raso o un alto oficial, como un protector, como un defensor del ciudadano, y no como un posible delincuente capaz de matar a cualquiera y capaz de ser cómplice y de aliarse con actividades ilícitas? ¿Quiénes van a provocar, a generar esta transformación integral de la policía que se está demandando desde hace años y que está costando muchas vidas? ¿Quiénes van a lograr esto? No se instruye a los agentes de la policía que disparar no es la primera opción. No se instruye a los agentes de las policías que tienen que verificar que en un caso como esto no vale una confusión porque no hay manera de reparar la vida que se ha perdido. Ya esto no aguanta más. Muy bien con la condena al hecho de parte del presidente Luis Abinader que decía que no había palabras para describir la indignación, el dolor y la rabia. Que se había comunicado con los padres de estos jóvenes y les había pedido perdón a nombre de la sociedad y que esto confirmaba la necesidad de esta reforma integral de la policía. Pero manos a la acción, porque esto lo estamos diciendo desde hace años, diferentes gobiernos, diferentes jefes de la policía. ¿Pero cuándo se hará? ¿Tendremos que seguir lamentando muertes de inocentes como el caso de estos jóvenes predicadores Elizabeth y Joel? Mientras tanto, este miércoles será conocida la medida de coerción contra los ex-policías que actuaron en este hecho. Que ha conmovido, la población sigue indignada y en la medida que van apareciendo los datos a nivel humano, como estos jóvenes se dedicaban a servir, que se habían casado recientemente, escuchar al padre que decía, vine en febrero a entregar a mi hija para casarse y ahora me toca recibir el cadáver. O sea, esto es lo único que hace, aumenta la indignación, aumenta la rabia y el dolor, como dijo el presidente Abinader hace unos días. Por otro lado, hoy se está comentando mucho las siete palabras, el sermón de las siete palabras, que tradicionalmente hace la Iglesia Católica en la catedral. Esto usted lo encuentra donde quiera. Lo original, lo diferente este año, es que también se comentaron las siete palabras por un grupo de mujeres que forman parte de una agrupación denominada Católicas por el Derecho a Decidir. Esto ocurrió el Viernes Santo, mientras en la catedral se hacía esta tradicional ceremonia, bueno, pues frente al palacio, en el campamento establecido para recordarle al presidente Luis Abinader que cumpla su compromiso de incluir, de que se incluya las tres causales en el código, él lo puede hacer observando, o sea, no promulgando un código que no lo contenga, él lo puede hacer. Entonces, ¿cuáles fueron los comentarios de estas siete palabras? No las voy a leer todas, esto sería muy largo, voy a escoger dos o tres. Por ejemplo, con la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dicen las católicas por el derecho a decidir? Padre, tú que eres madre y padre, perdona nuestra iglesia ciega y sorda ante las necesidades de las mujeres. Perdona a las legisladoras y los legisladores de nuestro Congreso Nacional que quieren rehuir a su deber de proteger la vida y la salud de tantas mujeres que por no contar con los recursos económicos necesarios para interrumpir un embarazo, caen presas de la clandestinidad y la desesperación de un embarazo que pone en peligro su vida o que ha sido producto de una violación o de un incesto. También en cuanto a la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Comentaron. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito inconsolable de quienes han perdido a sus hijas por la negativa de los facultativos de prestar un servicio médico oportuno que salvaría la vida ante riesgos de embarazo. Es un grito desesperado ante quienes han privilegiado al feto olvidando el valor de la vida de las gestantes. Y para comentar otra, como les dije, comentaron las siete palabras, pero esto sería muy largo. En cuanto a padre en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús confiaba en que él estaba en las mejores manos, las de su padre. Y hoy ponemos nuestra confianza en el padre para que escuche el clamor de esas mujeres que quieren salvar sus vidas y que les den la oportunidad de elegir si quieren o no continuar con un embarazo bajo las tres causales. Las mujeres también forman parte del reino de Dios. Estas fueron algunas de las palabras comentadas, de las siete palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y en este caso en el campamento que está frente al Palacio Nacional. Y finalmente concluyo comentando que ya mañana, por fin, llega el día esperado por muchos padres, padres y alumnos, padres, madres, tutores y alumnos. No por todos, porque hay diferencias en cuanto a esto, pero muchos anhelaban el retorno gradual, limitado, voluntario a clase y se hará mañana, a partir de mañana. Esto se hará en 48 municipios donde la positividad del COVID está por debajo del 5%. Usted puede entrar a la página web del Ministerio de Educación para confirmar y de seguro que ya a través de los maestros, de sus hijos, usted tendrá la información. La ADP había pedido, bueno, vacunación de los profesores, eso se ha estado haciendo, la intervención en las escuelas también se ha hecho, el propio ministro ha explicado que en algunas escuelas no había agua, no había energía eléctrica, y estos planteles escolares han sido intervenidos. Algunos dicen, ¿por qué comenzar ahora? No terminar como se ha estado trabajando de manera a distancia, por televisión, radio, internet y cuadernillos hasta que finalice el año escolar y dejar la educación presencial para el año próximo. Sin embargo, otros dicen, es mejor comenzar ahora. Hay muchos padres desesperados en el caso de que ambos o la única persona que está a cargo del hogar tiene que trabajar y no tiene con quién dejar los niños en esas horas escolares, ni quien nos acompañe tampoco, pero por otro lado dice, iniciamos con un plan piloto y sobre la marcha se van corrigiendo cualquier error que se presenta cuando uno va a iniciar un proceso por primera vez. Otros dicen también, ah, qué bien, las iglesias pueden tener presencialidad, los bares, restaurantes, cines, y algo tan importante como la educación, no. Entonces, hay posiciones a favor, otras en contra. En esta ocasión irán dos días, dos o tres días de la semana un grupo, el otro grupo los días restantes, entre dos y cuatro horas. El ministro de Educación ha dicho que no tienen que ir con uniforme. El que tenga el uniforme quiera ir perfecto, pero el que no lo tenga va con la ropa que tenga en casa. Deben ir desayunados porque los alimentos seguirán siendo entregados cada 15 días crudos, alimentos crudos, como se ha venido haciendo hasta ahora. Los alumnos deben utilizar sus mascarillas y mantener las distancias y estarán entre dos y cuatro horas. Entonces, vamos a desear éxito a este proceso, que ha sido una demanda de una gran parte de la población. El ministro de Educación no lo puede lograr solo, necesita la participación de todos los que intervienen en el proceso de la enseñanza, los maestros, directores de escuelas y el personal administrativo, alumnos y padres, madres, tutores y amigos de la escuela. Con esto concluyo, Julio. ¡Cambio y fuera!